Un ratundo sí para Avatar Frontier of Pandora. Sumérgete en la majestuosidad del universo, con Avatar Frontier of Pandora, el último título de Ubisoft, que nos lleva a explorar las profundidades de las tribus Nagui. Ustedes ya no están en Kansas, están en Pandora. Hace 14 años, la primera película nos cautivó con sus efectos especiales y narrativa única. Y ahora, Avatar Frontier of Pandora nos lleva 16 años después a esos increíbles eventos. Encarnamos a un Navi de la tribu Zalentu en busca de reconexión con sus raíces y tradiciones, explorando diversos biomas dentro de Pandora. La trama comienza con fuerza, aunque experimenta algunos momentos de desconcierto antes de recuperar su ritmo. Sorprendentemente, algunas de las misiones secundarias resultan más entretenidas que las principales. El apartado de armamento nos ofrece una experiencia satisfactoria con un arco personalizable, y una poderosa arma humana, añadiendo variedad a la jugabilidad. La sensación al disparar, lanzar flechas o granadas es notable, proporcionando una experiencia totalmente envolvente. La personalización del personaje es amigable, permitiéndonos mejorar nuestro aspecto y ajustar habilidades que impactan en el combate y el sigilo. La utilización inteligente del entorno para obtener comida y objetos es destacable, mientras que los diferentes enemigos añaden profundidad a la experiencia. La implementación de monturas agrega emoción, permitiéndonos vincularnos con criaturas para movernos rápidamente y utilizarlas como vehículos de ataque. Es simplemente espectacular. Avatar Frontier of Pandora presenta una experiencia ligeramente representativa al desplazarse, pero su jugabilidad amigable y la calidad de la música y efectos visuales respaldan a este título 100%. A pesar de algunos inconvenientes en la narrativa, le otorgamos un sólido 8. Un juego que vale la pena probar por su jugabilidad y su impresionante presentación visual.